Estamos en comunicación con una persona que todavía no sé si conoce directamente a Ricardo Gareca pero que ha sido convocado, su primera convocatoria, estamos en vivo con Alejandro Duarte arquero de la selección peruana, que estará entonces en la gira. Con él está Walter Arraya. Walter, ¿cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo te va? Buenas noches a los medios estudiantes de Todo Gol. Si estamos aquí en la casa de Alejandro Duarte, le agradecemos la espera a Alejandro flamante seleccionado nacional por Ricardo Gareca para los amistosos contra Islandia y Croacia a fines de marzo en Estados Unidos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la espera, gracias por la paciencia y esa misma paciencia te lleva a estar ahora en la selección peruana en tu primera convocatoria. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo te sientes en este momento? Quizás de extremos, ¿no? Feliz por la convocatoria a la bicolor y quizás no tanto por lo que pasó ayer contra Cristal. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches y muchas gracias por la espera nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, creo que como tú dices, primero fue una alegría muy grande que estaba tratando de aplazar un poco el asimilar la noticia porque se venía un partido muy importante. Lamentablemente terminó el resultado muy desfavorable para nosotros a pesar que creo que hicimos un gran primer tiempo hasta que estábamos con igualdad de jugadores. Pero creo que así es el fútbol, todos los días te da lecciones y así como te puede poner muy contento también te puede poner muy triste. Pero ya creo que volteando la página del partido estoy muy contento porque es una muy bonita noticia para mí. ¿Cómo te entraste así de la convocatoria? ¿Quién fue la primera persona que te lo dijo? Bueno, estábamos ahí en la vía concentrando poco antes de salir para el partido y yo concentro con Chucho Chávez y Pepe Luján y vimos la conferencia en vivo. Escuchamos mi nombre y me felicitaron ahí mismo. ¿Sospechabas que iba a ser convocado o no? Creo que siempre, si vienes haciendo las cosas bien y estás en el torneo peruano al que le han dado mucho valor este comando técnico de la selección, creo que siempre tienes una chance en alguna lista y la ilusión, al menos. Sabía que esta vez ante la lesión de Galece iba a ser convocado otro arquero de los tres que normalmente vienen siendo convocados. Así que obviamente no te voy a mentir que no tenía la ilusión de que se pueda dar y fue así, así que muy contento. Sin duda ya listo para lo que viene de amistosos en marzo contra Croacia primero y después contra Islandia. A ver, Alejandro, te voy a pasar el micrófono, vas a hablar con Lucho Trizano y todos los panelistas del programa. A ver. Bien, Alejandro, ¿me escuchas o no? ¿Cómo estás? Ante todo, felicitaciones por la convocatoria. Listo, muchas gracias. A esta hora estás durmiendo, ¿verdad? Sí, claro, me han tenido aguantando ya varios minutos. Estaba a punto de irme a dormir. Ahora, escuchando a Gareca atentamente, habló de ti en un momento sobre tu convocatoria, sobre el hecho de chicos nuevos en la selección. ¿Hablaste con Gareca antes de la convocatoria? ¿Cuántas veces habías hablado con Gareca antes de que apareciera tu nombre en la lista? No, la verdad que no he tenido la oportunidad hasta ahorita de conversar con el profesor. Ah, ¿nada? ¿Nada? ¿Ni una sola palabra? No, nada, no tengo, aún no lo he conocido personalmente, así que ya me imagino que cuando empiecen los entrenamientos conversaremos. ¿Y cómo fue? ¿Quién te llamó o cómo fue el tema? No, yo me entero también por la televisión. Yo sabía que estaba en una lista de seguimiento, pero tengo amigos, compañeros futbolistas que el año pasado también estaban en esa lista y al final no terminaron siendo convocados, así que tenía muy claro que eso no era nada, no significaba que iba a estar en la lista, pero obviamente tenía la ilusión de estar y me enteré por la conferencia de prensa. Ahora, viviste dos momentos muy intensos el mismo día también, justo el mismo día que te convocan a la selección, lo cual es una alegría extraordinaria, viene un partido con Cristal, en el cual creo que todos coincidimos, poco pudiste hacer para evitar, o sea, fueron goles complicados, pero debe ser una sensación distinta. En la mañana la felicidad estoy en la lista y en la noche, pucha, hicieron cinco, ¿no? Sí, sí, la verdad que como comenté al comienzo, traté de aplazar un poco el asimilar la noticia porque estaba muy enfocado en el partido, creo que era muy importante para nuestras aspiraciones, nos estábamos disputando la punta de Grupo A y tenía muchas ganas de que la alegría sea completa con todos mis compañeros, que de hecho ellos también fueron parte de que yo pueda ser convocado y lamentablemente el partido terminó siendo realmente un desastre en el tema de ver resultados y el monto de los goles, pero bueno, esto es fútbol y fútbol es así, te da este tipo de elecciones y creo que hay que pasar la página rápido porque viernes tenemos un partido muy importante. De acuerdo, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Quería comentar un poco acerca de lo que significan tus inicios, ¿no? Estuviste en EGB, categoría 94, has estado en algunas elecciones juveniles, has estado también en municipal en 2015, me parece que tuviste dos partidos, cuéntale un poco a la gente eso, ¿no? Sí, en realidad yo comencé en la academia de Francesco Manacero, en Frama, a los 10 años, estuve ahí hasta los 13 años, luego pasé al Este Grande Ventín, donde hice, completé mi etapa de formación hasta los 18 años, donde firmo contrato con el Juan Aurich por tres años, estoy ahí hasta diciembre del 2014, luego tuve un breve paso por Cienciano, que ahí estuve al final de año, el 2015, un par de meses sin equipo porque decidí volver a Lima para tratar de tal vez por ahí estudiar, ya que no me había ido muy bien en el tema de la continuidad y las oportunidades, se me abre la posibilidad de poder ir a entrenar a municipal los últimos meses del 2015 y así es como deciden contratarme para el 2016, donde tengo la oportunidad de entrar en dos partidos, pero tampoco obtuve mayor continuidad y tampoco se contactaron conmigo para una renovación, así que buscando otras opciones abrió la muy linda posibilidad de llegar a San Martín, que me ponía muy contento porque sabía que era un club donde, muy aparte de poder tener la posibilidad de alternar o no, que nunca lo sabes cuando llegas de segundo hora que era un club, creo que tenía todas las instalaciones y las herramientas que necesita un jugador para desarrollarse como futbolista más allá de si logras tener minutos o no. Perfecto, Alejandro, alguna pregunta final, ya para cerrar, sí. Bueno, tienes como competencia, Alejandro, a Galese, Cáceda, Butrón, Penny, Carvalho, arquero de más experiencia, ¿cómo tomas este reto? Porque solamente van tres al Mundial. Sí, sí, creo que la competencia está muy bonita, está muy fuerte, no solamente con los que has mencionado, sino hoy en día creo que el nivel de los arqueros peruanos está muy parejo, está muy bueno. Bueno, tengo muy claro que hay tres arqueros que han estado en la mayor parte de la eliminatoria y que seguramente tienen la primera opción y debe ser así, me parece totalmente justo, se lo han ganado, pero siempre en el fútbol se pueden dar situaciones como tema de lesiones que pasó ahora y tengo la oportunidad de entrar yo a esta convocatoria para los amistosos y creo que todos vamos a querer dar lo mejor de nosotros en lo que resta hasta el Mundial para si se da alguna situación y el comando técnico requiere convocar a otro arquero, estar ahí a la expectativa de poder recibir esa oportunidad. Alejandro, una pregunta. Yo, Alejandro, simplemente quiero saludarte, felicitarte por tu convocatoria y subrayar lo que para mí es muy importante, tu perseverancia. Aquel que persevera y no encuentra oportunidad en un lugar y va al otro y busque, busque, encuentra su camino. Este camino que has encontrado es la consecuencia de tu esfuerzo y por ese factor te felicito, que te vayas súper bien y seas muy útil para la selección. Sí, a ver, a ver, Rodríguez. Muchas gracias por tus palabras. Yo quería preguntarle a Alejandro, es cierto, no has hablado con Gareca, pero de repente has conversado con Alfredo Nórez, te digo esto porque a inicio de año conversé con Alfredo Nórez y él tenía muy bien referencia y nos explicó un grupo de personas que te venía haciendo un seguimiento del año pasado. Sí, sí, como comenté, yo sí tenía conocimiento de eso porque escuché una entrevista del profesor Nórez donde mencionaba que me estaban haciendo un seguimiento, pero como te comenté, también tengo amigos en el fútbol que también el año pasado habían estado en esa lista de seguimiento y al final no fueron convocados. Entonces, sí era algo bonito saber que estaba tal vez en el radar, pero en verdad estaba muy enfocado en hacer las cosas bien en mi club porque sabía que de esa manera iba a poder estar más cerca de una posible convocatoria y se dio esta vez y obviamente me pone más que contento esa noticia. Perfecto. Vamos, quiero que me acompañes a ver una tajada que tuviste, ¿te parece o no? Llegas a esta selección por las cosas que tapaste, por las jugadas que tapaste, por la posibilidad de salvar a tu equipo o en otros casos de la posibilidad de evitar que te marquen un gol. Vamos con una en especial, vamos en esta relación. Aquí, esta por ejemplo. Cuéntame un poquito esta tú. Este, perdóname, pero ahorita no tengo la imagen de... Ya, yo te la cuento. No estoy viendo. Yo te la cuento. Es Mayora rematando y tú le atajas el penal al lado derecho, abajo. Envía El Salvador un partido entre... ¿Te acuerdas o no? Unisa Martín. Sí, sí, claro. Sí, recuerdo. Esa fue mi tercer partido seguido como titular el año pasado. Creo que el penal lo hago yo. Entonces, más que nunca sentía una gran responsabilidad taparlo porque creo que me tenía que reivindicar porque me apuré ahí un poco en salir y hice la falta yo. Así que más que una alegría sentí un alivio de haber podido tapar el penal. Hasta besos te dan, ¿no? Ahí se entra. ¿Quién te da? Ahí está. Un beso. Creo que es Cartagena, me parece. Sí, sí, Cartagena. Ahí lo conozco desde muy chico, de la sub-15 y ahí me da un beso con mucho cariño que no tenemos. De repente te limpiaste. ¿Qué me está dando besos de aquí en pleno partido? Sí, ahí nos reímos mucho con la gente del equipo cuando vimos la repetición. Vamos a poner más jugadas. Tenemos algunas más por ahí para mostrar. Porque en realidad te cuento, te cuento. Correspondí en este momento ver el partido de Cristal. ¿Ya? El partido de Cristal con San Martín. Pero mejor no lo ponemos ahorita, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí. Creo que para este momento no es lo mejor poner el partido. No, no. Creo que lo ponemos más adelante, ¿no? Para no estar ahí. Pero en realidad, ¿cómo te sentís tú en ese partido? Tú personalmente. Al margen de una derrota dolorosa. Sí, bueno, creo que yo y mis compañeros empezamos muy bien en primer tiempo. Yo también tuve ahí un par de buenas acciones. Al igual que todo el equipo, en realidad estábamos haciendo un partido muy interesante. Nos pusimos adelante en el marcador. Lamentablemente el juez de línea lo anuló. Cuando estaba en una posición muy buena para ver que Yair Céspedes estaba habilitando a Chucho Chávez. Pero bueno, son cosas que pasan. Ellos se logran poner adelante el marcador. Lo empatamos rápido y lamentablemente nos hacen el 2 a 1, que ya era una pena. Pero fue más triste aún que nos expulsen a Junior Huerta cuando ahora, viendo la repetición, me parece que ni siquiera fue falta y se apuró un poco el árbitro. Entonces, son cosas que pueden pasar. Yo sé que los árbitros tienen el trabajo más difícil en el fútbol y tal vez el menos reconocido. Pero lamentablemente esta vez nos perjudicó bastante y creo que eso hizo que termine un resultado que realmente no reflejó mucho lo que fue el trámite de juego. Perfecto. Un penal más. Un penal más que tapaste. ¿Cuántos penales he tapado? Debes saberlo. Tienes una carrera de 12 años. ¿Cuántos penales he tapado? He tapado dos penales. Ya. Qué lechero. Vamos con el otro penal tapado. Justo, mira. Justo, tú lo has seleccionado. Aquí está el otro penal tapado. Le pegas finalmente en el partido contra... Ante Cristal, ante Cristal. Ahí está justamente. Ante Cristal. No, el año pasado, ¿no? Sí. Claro. Sí, el año pasado. Ahí sí nos dejaste que nadie se te acerque. También los acomodaste nada de besos, de acá todos lejos. A Irving Ávila. Ahí está, Ávila. Ya no quería besos ahí. ¿Con qué la paras? ¿Con la parte del pecho? ¿Con qué fue? No, con la rodilla. ¿Con la rodilla, no? Sí. Ahí está. Sí, con la rodilla. Exacto. Exacto. Dos penales tapados y ya te mostramos los dos. Ahí está justamente la acción y la atajada de Alejandro. Alejandro, muchas gracias. Realmente felicitaciones de parte de todo el grupo de fútbol total por esta posibilidad de haber conversado con nosotros aquí en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Listo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.